Gracias a la caza tienen hospital, todos los niños en la escuela, hay una escuela, con profesor, hay un profesor viviendo allí en aquel pueblo, todos los niños tienen un ordenador, hay luz eléctrica, tienen internet y otras cosas de actores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Junto al Fuego, hoy estoy con mi amigo Antonio, muchas batallas ya juntos, bueno, bienvenido Antonio, no habíamos tenido la oportunidad de que te vinieses al podcast, viajas mucho, no es fácil pillarte, pero bueno, por fin estás aquí y yo tenía muchas ganas de este podcast, de que comentemos nuestras aventuras, que te presentemos al mundo, aunque ya muchos te conoces, que te han visto rondando en todos los documentales de caza, pero bueno, vamos a empezar presentándote, que nos cuentes un poquito quién eres para aquellos que no te conozcan y también un poco saber de dónde vienes. Entonces, bueno, Antonio, bienvenido y te dejo que nos cuentes un poco sobre ti. Pues muchas gracias, lo primero de todo. Y bueno, hablar de uno mismo es... Es complicado a veces, sí. Es complicado, ¿no? No sabes muy bien qué decir o qué contar. Bueno, básicamente, pues soy ciudad realeño, nací en un pueblo en Puerto Llano, que está en límite entre La Mancha y Sierra Morena, y allí pues me crié, incluso inicié mis primeras escaramuzas cinegéticas, acompañado de mi padre, mi tío, todos sus amigos, y aunque soy de allí, pero prácticamente soy como madrileño de adopción, porque desde que me vine a estudiar, pues he vivido aquí, salvo algún año que por trabajo he tenido que vivir en León, o he tenido que... Volví unos dos o tres años a Ciudad Real, pero bueno, casi más de la mitad de mi vida llevo también aquí en Madrid, una ciudad encantadora y estupenda, donde estoy muy a gusto. Y bueno, pues llevo bastantes años vinculado al tema del periodismo, primero y ahora del sector de distribución en la caza, aquí en España. ¿Cómo acabaste ahí? Pues acabé, pues un poco como muchas veces le pasa a la gente, un poco de rebote. Hace unos cuantos años, creo recordar que por el año 2006 o 2008, pues yo tenía un... Estaba recién terminado de la carrera y hacía algunas cositas de trabajo y vi un anuncio para una revista, para una revista de caza. Bueno, pues me presenté a la entrevista, me seleccionaron y a partir de ahí, bueno, pues empecé un poco a hacer de todo. Empecé a hacer labores comerciales, a escribir, a ser jefe de redacción, a prácticamente dirigir la revista, colaborar y escribir para muchas de ellas. Y desde ahí yo creo que casi que no me he desvinculado de este mundo venatorio, siempre a través de la comunicación. Y luego hace casi ya... Pasé por diferentes medios, incluso estuve trabajando en agencias, en una agencia de comunicación de allí de Ciudad Real, cuyo jefe es muy cazador, es Luis Navarrete, un tío estupendo al que le mando un fuerte abrazo. Y incluso estando en la agencia de comunicación hicimos muchas cosas relacionadas con la caza. En aquel momento estaba Cospedal dirigiendo Castilla-La Mancha y uno de los pilares fundamentales en lo que se centró la estrategia turística y empresarial o exponencial de la visibilidad de Castilla-La Mancha al resto de España y el mundo, uno de los pilares era el turismo cinegético. Entonces hicimos un congreso, el primer congreso nacional de turismo cinegético, hicimos muchas actividades también de cara a este mundo en el Ayuntamiento de Ciudad Real, incluso en otros ayuntamientos. Y seguí además vinculado con medios, sobre todo digitales, haciendo alguna prueba de producto, escribiendo, haciendo algún documental ya por aquel entonces. Y estando allí trabajando, pues apareció Scopesa entre medias. Lola, bueno, me conocía porque le había hecho alguna prueba, alguna cosa para ellos. ¿Estaban empezando ellos? No, ellos ya llevan muchos años, ¿no? No, ellos ya llevan muchos años, ¿no? Claro, Scopesa lleva más de 50 años. Claro, 53, 50 y tantos años en el sector ya de la fabricación de cartuchería con su marca principal JG y como distribuidora de grandes marcas. Pero en ese momento sí que quisieron apostar por crear un departamento de comunicación. Y entonces, bueno, pues pensaron en, bueno, pensarían en varias personas. Una de ellas fui yo. Estuve, pues, haciendo unas entrevistas con ellos y decidieron contratarme. Y desde entonces hasta hoy, pues, bueno, pues llevamos una dilatada ya experiencia. Ellos, por supuesto, tenían una experiencia en cuanto a marketing brutal, porque tanto Lola como Mabel como otras compañeras que están allí, que son las encargadas de ese departamento, pues, aunque no son unas cazadoras muy activas, pero conocen perfectamente el medio por la experiencia y los años que llevan trabajándolo. Y, bueno, pues, a lo mejor, pues, pude aportar esa experiencia como cazador más activo, más internacional. Ya por aquel entonces había hecho ya muchos viajes de cazar por el mundo. Te iba a preguntar eso. Sí, sí. Y, bueno, y estamos trabajando codo a codo, intentando dar un poco, bueno, pues, revolucionando un poco la comunicación en este sector. Pues fuimos de los primeros en abrir redes sociales, en tener un canal YouTube, que, de hecho, es posiblemente uno de los más potentes o el más potente dentro de… ¿De la historia? Sí, sí, incluso dentro de marcas internacionales, pues, tenemos una buena cantidad de suscriptores con unas tasas de visualización muy importantes en algunos vídeos. Y, bueno, pues, intentamos, sobre todo, transmitir lo mejor de nuestros productos, dar a conocerlo e intentar también ser didácticos en la exposición del empleo de estos y en un uso, pues, lo más ético y lo más apropiado posible. Y, bueno, pues, esta es mi… un poco mi vida laboral que desempeño ahora y la verdad es que es la que estoy muy contento y que, si Dios quiere, espero que te dure muchos años. Porque tú, al final, Antonio, en todos estos años que nos has resumido muy brevemente, tú ya eras cazador, tú ya desde pequeño que nos contaste que empezabas en tu pueblo de nacimiento, ya cazabas y, por lo tanto, ya estabas llevando un poco toda esa experiencia a Excopesa. Sí. ¿Eran viajes muy distintos a los que haces ahora? Vamos a ver, cuando empecé, pues… Empiezas de menos o más siempre, ¿no? Empiezas, pues, con seis años o cinco años, empecé a acompañar a mi padre y a mi tío, que eran, pues, por aquel momento, pues, unos cazadores activos en cuanto a… iban a Montería, sobre todo, en la temporada, hacían algo de caza menor en esos inicios y, sobre todo, también empecé a descubrir los recechos, sobre todo con mi tío Resti, que fue el primero que quizá me llevase a un rececho de montaña. Dormíamos en la sierra, en sacos de dormir, o sea, para un niño de diez años… De diez años, sí. Hacer esa excursión, dormir bajo las estrellas, literalmente, pues, era una aventura increíble. O sea, era como, pues eso, como el que se va ahora de camping o se va ahora de campamento a la sierra. Pero a ti con diez años. Pero claro, yo con diez años, hace ya unos cuantos, ahora unos treinta años de esto, y entonces, bueno, pues eso, al final, pues, esa unión con eso, con la naturaleza, con ver los animales en unos ámbitos totalmente diferentes, que donde no había coches, donde no había nada, bueno, pues al final eran, pues eso, eran unas auténticas aventuras. A partir de ahí, luego, sí que me he considerado un poco autodidacta, porque aunque ellos hacían, pues, el típico rececho de corzo o algún venado en Berrea, pero… No se cruzaban el mundo entero, ¿no? Efectivamente. Y no, a lo mejor, pues no, no, a lo mejor no habían tenido el interés por otras especies. Me ayudó mucho a eso también iniciarme en la lectura de libros de caza. Recomiéndanos alguno ya. Pues eso podemos hablar largo y tendido. Con ocho años, llegó mi primer libro de caza, me lo regalaron en la comunión, me lo regaló una tía, una hermana de mi padre, y es verdad que tuve unos meses el libro, pues, sin hacerle caso, porque justamente también en esa época, o en esa celebración, ¿no?, cuando eres niño, me regalaron también los tres libros o los cuatro libros del Señor de los Anillos, el Hot Bill de los tres libros. Y tiraste más hacia eso, ¿eh? Empecé por eso, que la verdad me cautivaron. Y luego, pues unos meses más tarde, cogí este primer libro, y, pues, ha sido una ventana al mundo, literalmente. Empecé a querer leer más, a coleccionar libros, que hoy en día, pues, puedo decir que soy un pequeño bibliófilo. Tendré más de 500 libros de caza, sobre todo los que me gustan y los que me atraen y los que colecciono y los que busco con ahínco y con pasión son los libros antiguos, el libro que cuenta, sobre todo, para mí, auténticas aventuras. Entonces, hoy es verdad que bajamos a cualquier parte del mundo y hacemos expediciones apasionantes, pero si estas expediciones las trasladamos 100 años atrás... Que eran mucho más complejas en muchísimos sentidos. Sí, simplemente llegar a un determinado sitio, que a mí nos cuesta, a lo mejor, 14 o 20 horas, nos parece un mundo, pues, en aquel entonces, a lo mejor, suponía 20 días de viaje. Entonces, bueno, pues, todo este tipo de libros antiguos me cautivan, sobre todo por eso, por las aventuras, las experiencias, las agallas, ¿no? Y el coraje que tenían la gente de quitarse de su acomodada vida. Y lanzarse a la aventura para caza. Y lanzarse a un mundo totalmente desconocido, donde no sabías qué iba a ver, qué te ibas a encontrar. Entonces, bueno, me parecen asombrosas. Y eso también me ayudó a ser, como te decía, un poco autodidacta y a querer, y a un poco, querer aprender más, querer descubrir más mundo. Más gente, más culturas. Salir más allá de Valle de Alcudia y Sierra Morena, que es donde siempre he cazado, que es uno de los sitios más bonitos y mejores para practicar la caza, especialmente la mayor. Pero sí que me abrió esa inquietud para buscar otras especies, otros lugares. Y, bueno, por supuesto, apoyado por mis padres, pues empecé joven a viajar por ahí. Mi primer viaje fue a Sudáfrica. Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues he ido recorriendo mundo que me ha llevado, pues eso, a estar ya cazando en los cinco continentes, tener, pues por suerte, muchas especies diferentes y, bueno, y al final, pues aprender a ser mejor cazador al conocer diferentes variedades de personas cazadoras, guías, experiencias por todo el mundo y, bueno, intentar seguir aprendiendo y viajando, que yo creo que es lo más bonito. Entonces, ¿podríamos decir que ese reto personal, esa forma de caza que a ti más te gusta es el rececho? ¿O podrías decir que tienes otra modalidad favorita? Sí, yo creo que me quedo con el rececho. Te quedas con el rececho. La montería me apasiona. Es que vienes de un pueblo... Es lo que siempre he practicado yo. Muy montero, de tradición. Me he comido monterías de morralero desde los seis años hasta los, creo recordar que quince. Además, es una cosa que para los padres que puedan ver estos podcasts, incluso para los hijos que lo quieran ver y que estén ahora mismo en esas edades que están aprendiendo, que están queriendo ser monteros como sus padres o sus familiares o amigos, yo me pasé prácticamente diez años sin coger un arma, sin pegar un tiro, nada más que viendo cómo monteaban y qué hacían mi padre o algún amigo con el que iba, con mi tío, etc. Aprendiendo sobre todo a comportarte, a tener la seguridad por bandera, saber qué se puede y no se puede tirar, saber diferenciarlo, ayudar a los perreros, muleros, todos los auxiliares que en una montería a que su trabajo se pueda desarrollar bien, acudir a un agarre, etc. Todo eso se puede hacer y es un aprendizaje que creo que es necesario. Eso te iba a preguntar. ¿Es necesario? Para mí, desde mi punto de vista, es imprescindible, es necesario. Incluso les invito a que no sean impacientes. Por ejemplo, tengo un sobrino, Hugo, al que quiero mucho. Es el hijo de una prima, pero es como si fuera un sobrino. Y ya está deseando. Él ha venido conmigo muchas veces y hoy en día ya ha cumplido los 14 años, la edad legal a la que ya puedes estar tutelado con un mayor para poder utilizar una escopeta. Y es verdad que siempre ha tenido un poco nerviosismo por querer cazar, por querer disparar. Y sí, entiendo y está muy bien. Pero antes de eso, creo que se tiene que aprender muchas más cosas. Se tiene que aprender eso, a distinguir el tropel de un jabalí, de un ciervo, a saber cuándo se tiene que levantar el arma, a interpretar los rastros que hay cuando vas a una finca a ver si hay muestras frescas, por dónde crees que pueden pasar las veredas si están tomadas en un puesto. Yo creo que todo eso es mucho más importante y más bonito, es esencial. Bueno, por supuesto, a respetar a tus compañeros, a respetar a los perros. Creo que es lo más esencial antes de dejarle o de entregarle a un pequeño o a un joven una escopeta o un rifle para que pueda abatir una pieza. La vida es larga. Van a tener, si quieren, y quieren continuar en esa senda montera o de rececho, van a tener mucho tiempo para poder disfrutar. Ellos van a decir el qué y el cuándo cuando sean mayores. Entonces, y además considero, no tengo hijos por el momento, pero posiblemente, a lo mejor, si le damos todo desde el inicio, si le entregamos... Pierde la gracia un poco, ¿no? Pueden incluso llegar a cansarse o pueden frustrarse en el sentido de que ahora a lo mejor sus padres o familiares por querer complacerle, porque se intente hacer cazador, pues a lo mejor le ofrezcas o le pongas de una manera muy sencilla, entre comillas, pues el poder abatir un buen corzo o un buen macho montés o ir a una muy buena montería que tiene, bueno, pues varios lances, pues a lo mejor puede llegar a cansarse rápido, a mostrar desinterés y a no saber lo que es realmente una caza, pues real, ¿no? Pues que todo cuesta, que es... En resumen, que creo que hay que ir paso a paso. Entonces, lo principal es eso, es comerte muchas monterías de morralero, pegarte alguna colleja porque juegas con palitos, tiras piedras, hablas o haces ruido. Claro. Y, bueno, y aprender a esviscerar un animal, a destazarlo, yo creo que son prácticas esenciales que deben ser previas a utilizar o a batir el animal y que sí que yo creo que recomiendo un poco a esos padres o a esos familiares que están enseñando a los más pequeños. Yo también, sí. Y a los más pequeños que posiblemente también vean estos podcasts, más que incluso los padres, pues les pido que sean un poco pacientes porque al final todo llega y lo veo por el ejemplo. Yo me imaginaba de pequeño grandes aventuras que sería imposible que yo lea revistas. Que haga eso. Claro, además lo he comentado con gente que conocéis, con Ramón Estalella, con Eduardo Agustín Palomino, el propio Tony Sánchez Ariño, que yo leía esos reportajes en las revistas, veía esas fotos y pensaba, madre mía, esta gente, qué privilegiado. Qué suerte. Yo no seré capaz o nunca iré a estos sitios. Y cuando me he dado cuenta, pues han pasado unos años, he estado, bueno, pues haciendo mi trabajo. Es verdad que... Te lo permite. El sector, bueno, pues me lo ha permitido, pero al final con cualquier trabajo ahorrando y disfrutando y queriendo poder hacer este tipo de aventuras, pues puedes, hoy en día no es como antes, hay muchas más facilidades para viajar, hay precios en algunas especies muy económicas, incluso, por ejemplo, por romper una lanza a favor de la caza internacional, puedes ir a lo mejor a cazar a Polonia, a Corzos, y te sale incluso más barato que cazar aquí. Entonces, son aventuras que van a llegar, que pueden llegar, que tienen que ser pacientes y que lo primero que tienen que hacer es aprender. Aprender todo lo que rodea o que precede al abate de ese animal y que con el tiempo todo llegará y les supondrá muchas alegrías, pero ahora lo que necesitan es paciencia y sobre todo aprendizaje. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero aún así, quiero que les pongas un poquito más la miel en los labios y nos cuentes a todos de tus muchos viajes. No sé si te vas a poder quedar con uno, Antonio, pero tienes algún viaje de esos internacionales, de esas aventuras que nos has contado que veías en los libros que de verdad te haya marcado. Puede ser, no tiene por qué ser tanto un animal, a lo mejor, pero sí puede ser la aventura. ¿Cuál dirías que fue esa aventura? A ver, es que tienes muchas. Claro, todas te marcan. A mí, por ejemplo, yo me considero un cazador viajero, ¿no? Por dos cosas principalmente, porque me encanta la caza y me gusta viajar. Claro. El cazar fuera, puede ser incluso fuera de tu ámbito, lo que te decía antes, fuera de tu comarca, te supone que vas a conocer a gente, pero vas a conocer otros medios donde tú no eres familiar o no tienes esa tranquilidad, no tienes ese asentamiento tan lógico y donde vas a aprender una cultura, una gastronomía, vas a hablar con la gente, vas a conocer otros medios de caza, vas a conocer otras formas de caza, otros aprovechamientos y, por supuesto, otros lugares. Entonces, todo eso, junto con la caza, pues hace que me pueda considerar como un cazador viajero. Entonces, para mí cualquier experiencia es gratificante y hay veces que unas veces salen bien, otras salen mal. Es lo que tiene la caza un poco en abierto, la caza un poco más natural y salvaje. Y como quedarme, pues a ver, este año, por ejemplo, estuve en el Himalaya cazando un IBEX en el Karakorun, en Pakistán, entre la frontera de China y Afganistán. Bueno, pues al final estás en un medio totalmente hostil, casi con menos 20 bajo cero, 23 bajo cero, casi... Con miedo, casi. 5.000 metros de altitud. Bueno, pues al final estás en un medio que dices tú, es que estoy en la cuna del montañismo. Al que le gusta la montaña, que yo soy un apasionado de ella, pues bueno, pues puede ser, claro, o es una experiencia brutal. Además, recuerdo, para llegar al sitio no pudimos coger el avión que vuela normalmente de Islamabadagilgit por el tiempo, tuvimos que hacer la Karakorun Highway, que es una de las carreteras más peligrosas del mundo. Entonces, esa carretera, pues al final pasa por sitios que si no es por la caza, pues no creo que nadie se aventura por gusto y gana a hacer esas rutas que son tan peligrosas y que pasan por unos sitios increíbles. Que hay de por ahí y no podemos pasar, ¿no? Increíbles. Y luego vas conociendo realmente el sumergirte en estos terrenos tan, digamos, rurales, al final es donde descubres realmente cómo vive un país, cómo está un país. Conoces su cultura, su cultura de verdad, su sociedad, su estado económico, su gastronomía. Pero al final vas a un pueblo, por ejemplo, uno de mis últimos viajes a la ciudad de Mongolia, tú vuelas a Ulaanbaatar y es una ciudad cosmopolita, con rascacielos, con muy buenos restaurantes, y tú vas allí y dices tú, jolín, pues qué bien se está, qué desarrollados están en Mongolia o qué bien se vive o qué buenas, qué comodidades tienen. Pero claro, ¿te vas 50 kilómetros? Efectivamente. Y ves que todavía la cultura nómada allí es de las más importantes, es de las que más está presente. Gente vive como hace miles de años en una tienda que desmontan y montan rápidamente para trasladarse a un lugar con su ganado, que está hecha a base de madera y pieles, que viven con lo justo, sí, pueden tener un poco más de comodidad como una placa solar que les da algo de luz o incluso algún teléfono móvil, pero al final viven como hace mil años. son nómadas que van de un sitio a otro en función de los pastos, en función del clima, en función de las nieves, la lluvia, el calor. Entonces, al final, donde ves realmente y donde conoces un país y ves su estado, su estado, pues su salud económica, cómo está su gente, la gastronomía, la cultura, es metiéndote de lleno en estas áreas rurales que posiblemente la caza es lo que hace que descubramos. Tú vas a un circuito turístico, a Bucarés, a Rumanía y qué bonito Rumanía, qué tal no sé cuánto, pero nunca vas a ver cómo viven en los Cárpatos, cómo viven en las llanuras, en las grandes llanuras. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que es donde realmente se descubren todos los valores de una cultura, de una tradición y de un pueblo y yo creo que eso la caza nos lo facilita. Y aporta, entiendo. Hombre, por supuesto que aporta porque aprender de ello es una barbaridad. Aprendes pues cómo han, volviendo a estos nómadas mongoles, pues cómo han sobrevivido y cómo se han adaptado desde hace miles de años y cómo se han vivido. Muchos con la caza, estoy seguro, además. Por supuesto, caza, ganadería, al final es el sustento casi del sector primario es lo que, porque además ahí no tienen la facilidad al ser nómadas pues de tener nada de agricultura, que no pueden trabajarla. Entonces eso, la ganadería y la caza al final siempre ha sido su sustento. Y de que darme experiencias, bueno, pues eso, pues el Himalaya pues me cautivó. Las primeras, por ejemplo, la recuerdo perfectamente también ver trabajar a los trackers en Zimbabue detrás de los búfalos. O sea, cómo podían saber cómo estaba rota una ramita la oxidación de la sabia, saber cuánto tiempo había pasado por ahí la manada de búfalos o incluso tocando los excrementos sabían si eran de dos horas, tres horas, etcétera. Cómo podían seguir una huella en mitad de un pedregal. O sea, yo creo que todo, son muchas, son muchas las historias que podría contar y creo que... Es difícil quedarte con una. Vas a tener que escribir un libro tú, al final. De todos los viajes se saca algo positivo. Mi primera, también recuerdo, también con mucho cariño, recuerdo la... Mi primera experiencia en montaña fue en Suiza, en el Cantón del Valé, cazando Ibex y Rebecos Alpinos. Y fui allí, pues muy joven, hace ya... Pues casi... No, bueno, 15 años o algo así. Y entonces allí, pues estabas sumergido en un país que habías visto únicamente a través de los dibujos animados de Heidi. Literalmente. Todos nos hemos criado con Heidi. Y las montañas y los valles. Claro, entonces, las montañas, los picos y el Señor de las Cumbres. Yo cuando vi ese Ibex que solamente lo había visto en dibujos animados, pues al final te queda un recuerdo y un impacto fotográfico ahí que se da para toda la vida. Entonces, no sé, hay muchos y muy bonitos que la verdad es que de todos he podido, por fortuna, sacar algún beneficio personal en el sentido de aprendizaje, cultura, conocer a gente maravillosa que hay por ahí incluso en estos países tan raros que a veces me dicen pero ¿cómo vas a... Ahí, estás loco. ...a Pakistán o ¿cómo vas a... No sé, cualquier cosa. A Irán he estado casi que a punto de ir. Ahora, bueno, con el conflicto puede ser más complicado pero estábamos en trámites para haber podido ir. No sé, desde Groenlandia que también estuve este verano un sitio pues tan hostil y tan... Y no os pido, no hay nada. No hay nada. Bueno, pues de cualquier sitio raro y recóndito pues te traes posiblemente un amigo, te traes una experiencia única y un recuerdo imborrable. Qué bien. Ojalá, Antonio. Y mira que yo estoy viajando y he viajado pero ojalá algún día tanto como tú. Oye, y Antonio, sí que te quiero preguntar y porque me entra la curiosidad, antes nos has introducido un poquito de que has tenido que ser autodidacta pero también has tenido que ser autodidacta en un poco en qué te llevabas a todas esas aventuras porque realmente son sitios totalmente hostiles en los que si no vas preparado con los mejores equipos, la mejor ropa, el mejor calzado, probablemente tiendas de campaña, sacos de dormir, entonces te has tenido que también formar y creo que seguro que Scopes ahí te ha venido bien. Por supuesto. Pero ya es curioso, yo creo que ya eras curioso antes, ¿no? Sí, a ver, el mundo de la caza ha evolucionado mucho en el sentido de, bueno, ha evolucionado al mismo ritmo que han evolucionado pues la sociedad realmente. Recuerdo que los primeros contactos a lo mejor que hice preguntando a empresas de caza del extranjero pues alguna creo que tuve que escribir pues prácticamente una carta. entonces hoy en día enviar una carta o pero si retrocedo un poco más y cuando he hablado con gente pues que se hacían eso, se hacía todo por carta, se hacía por fax que tardaban meses en contestarte, entonces hoy en día todo eso ha evolucionado mucho, hoy en día pues a través de las redes sociales tienes una mensajería instantánea, a través de un email, casi todas, claro, WhatsApp, toda la gente o todas las empresas más o menos importantes pues incluso en países recónditos pues tienen una web donde puedes conseguir información, además puedes conseguir información de gente que ha viajado, que cuenta su experiencia a través de blogs, a través de publicaciones digitales y no tienes que estar suscrito a lo mejor a una revista noruega para saber o saber qué preparar para cazar un reno o un caribú en Noruega, por ejemplo. Pero sí es verdad que al estar evidentemente dentro de este mundo, del mundo de la distribución y del mundo del ámbito un poco más de la caza pues aprendes y tienes facilidad de contactar con gente de la que vas aprendiendo, de la que vas también por la inquietud propia de este cazador aventurero pues vas preguntando y al final eso te facilita el poder llegar a conocer más producto, a poder incluso testarlo y probarlo que es una de las cosas que a mí más me gusta. Pero es verdad que y retomando un poco la cacería hasta que te comentaba en los Alpes que fue mi primera experiencia internacional de montaña pues además lo comentaba el otro día con unos amigos pues yo me presenté allí un 23 de octubre casi sin nada pues viendo el tiempo pues voy a tener buen tiempo pues tal pues no sé qué pues me presenté con mi pantalón de pana y mi chaquetilla un polar no sé cuánto y esa misma noche cayó la primera gran nevada del año de hecho subiendo al refugio donde íbamos a dejábamos el coche para empezar a cazar tuvimos que poner el guarda con el que íbamos tuvimos que poner las cadenas en un Toyota porque no era capaz de subir había caído no sé más de medio metro de nieve un bárbaro y bueno pues claro pues al final vas con unas prendas con las que aquí se cazaba en aquel momento todavía no estaba instaurado mucho empezaba a conocerse un poco alguna marca técnica no se habían asentado todavía pero eran prendas bueno confeccionadas con un poliéster o en otros tejidos que a lo mejor podían un poco aguantar el agua o bueno nada que ver con lo que tenemos hoy en día pero sí me presenté allí pues evidentemente pues acabé los pantalones chorreando entre la nieve y tal bueno al final conseguí mi Ibex y mi y mi Rebeco pasaste un poco de frío pero bueno pero al final eso bueno pues son las experiencias y a partir de ahí evidentemente todo va ha evolucionado te digo todo este mundo muy rápido en muy pocos años y bueno y claro y al estar también metido aquí pues puedo estar muy al día de las novedades he ido probando muchos productos he estado en cacerías donde tenías que probar distintas cosas a base de también de prueba y error a veces que te confundes y crees que te vas a encontrar en un ambiente y luego es otro que te va a valer bien una determinada prenda y luego te la has seleccionado mal entonces es muy importante pero hoy en día un cazador que tenga inquietud se puede informar y puede llegar con una facilidad pasmosa a buscar lo que necesita para una determinada cacería pues bueno pues ahí tenéis la información para todos los que nos necesitéis y si no nos preguntáis a nosotros que nos encanta recomendar oye y tengo una curiosidad Antonio como cuando has estas experiencias de caza alrededor del mundo como ven ellos y luego lo trasladamos un poco más al ámbito nacional y en España pero como ven ellos el futuro de la caza o más ligado a esa ética de la caza que es para ellos esa caza y si que le ven un futuro o tú crees que estamos un poco en la misma situación que en España y todo va menos a ellos te refieres a la gente con la caza internacional sí con la caza internacional pues esos países que tú nos dices que te vas a Mongolia con Holandia una de las cosas que me cautivó de Pakistán por ejemplo que mucha bueno y lo cuento a muchos amigos que no que no son cazadores porque creo que merece la pena de explicarlo bien allí te reciben como si fueras un héroe y al final puede que seas un pequeño héroe porque ellos saben que gracias a que tú estás allí ellos tienen pues asegurada una dotación económica que necesitan pues para vivir en un ambiente tan hostil y voy a profundizar un poco más para que la gente pueda situarse imaginaros un pueblo de no sé 80 casas en un valle del Karakorum frontera con Afganistán a 3.500 metros de altura con unas condiciones durísimas una carretera que es una pista que se corta en invierno que no tienen acceso prácticamente a nada bueno pues allí tienen gracias a la caza tienen hospital todos los niños en la escuela hay una escuela con profesor hay un profesor viviendo allí en aquel pueblo todos los niños tienen un ordenador hay luz eléctrica tienen internet y otro serie de actores maquinaria pesada para poder abrir rápidamente esa pista cuando caen rocas gigantes o cuando la nieve la sepulta o las avalanchas y todo eso es por la caza y por qué porque ellos han comprendido que a través de la caza incluso también el gobierno así lo tiene estipulado los permisos que salen en este caso de IBEX para cazar en ese valle en el valle de Misgar concretamente que creo que son tres al año creo recordar pues un porcentaje muy elevado va para la mancomunidad de esa donde vive hasta de ese valle de ese valle entonces ellos pues con ese dinero pues pueden tener y desarrollar esta todas estas mejoras para que la gente se asiente allí siga viviendo allí los chavales tengan oportunidades puedan estudiar y no tengan que bueno pues que perder en invierno el colegio porque se tienen que desplazar a 30 kilómetros o 20 o que en mitad de una nevada haya alguien que se ponga enfermo y tienen allí un centro de salud y un médico o un enfermero para que les pueda hacer las primeras curas o los primeros paliativos que puedan hacer para no sé por si fuese más grave efectivamente entonces al final llegabas allí y te eso te trataban te abrían su casa para que durmieses allí pero es que luego cuando bajabas de cazar el animal pues era una fiesta era una fiesta bienvenida porque además traes comida la carne se reparte también entre las familias pero es que luego eso te ponen las guirnaldas tradicionales te dan la gorra representativa o la boina representativa de la zona que les identifica como del valle de Misgar entre todos los clanes o los jefes de los clanes de las diferentes familias te homenajean con una comida típica de allí pues al final te ven como un pequeño héroe entonces esa gente lo que no quiere lo que está luchando día a día es para que siga habiendo más caza cuanto más mejor y puedan venir a que les soportes con esa dotación económica para que ellos puedan avanzar si no estarían como muchos siguen pero nada más que criando cabras y pasándolo mal que el día que venga un leopardo de las nieves y se coma 20 cabras pues ha arruinado a esa familia o el día que venga una luz se lleve el atajo de cabras por delante pues han perdido todo lo que tienen y sin capacidad económica de arreglar un tejado por la nieve o de no tener eso el gobierno mismo de no poder dar sabemos como en todos estos países y además en este caso Pakistán el problema que tiene de población con la cantidad de millones de habitantes que son pues no poder tener unas infraestructuras tener unas comodidades que es que es impensable que hay pueblos en España no nos tenemos que ir muy lejos no nos tenemos que ir a un país asiático hay pueblos del medio rural en España que no tienen que no tienen escuela y que por supuesto los que tienen escuela con ocho niños no hay ocho ordenadores con internet posiblemente a su disposición y allí lo tienen en un recóndito pueblo el último pueblo el último valle ¿qué te imaginas? entre Pakistán y Afganistán y lo tienen y lo tienen gracias a nosotros gracias a la caza a los cazadores y te lo has encontrado en otros sitios sí en muchos no tiene por qué ser tan extremo pero a lo mejor sí que notas ese afecto hacia la tradición de caza cuanto más no tiene por qué pero porque por ejemplo en Estados Unidos pero en África yo he ido bastante en África pasa mucho en Estados Unidos sí lo podemos dejar un poquito claro pero por ejemplo en África por supuesto en África en África sigue viviendo gente y sigue existiendo animales eso ya nos meteríamos en otro tema pero en tema de conservación de especies pero al final claro es que ellos sin muchas de esta gente sin la caza no podrían vivir no podrían vivir una persona que vive de la caza y que se sustenta gracias a la caza y sus cuatro animales o sus huertas o un pequeño negocio que tenga le quitas la caza que es lo más importante al final por no irnos muy lejos en el tiempo de la última cacería internacional o la penúltima que he hecho que ha sido Mongolia que estuve hace un mes y medio o dos meses la gente con los que cazábamos son pastores pero ellos son los guías ellos mejor que nadie se conocen el terreno y saben por dónde pueden estar los animales y por dónde podemos encontrarlos pues si al final al cabo del año hacen tres cacerías donde entre el jornal que le paga la empresa de caza más las propinas que le da el cazador por estar allí con ellos al final se sacan unos sustentos que con eso a lo mejor pues pueden disponer de poder comprar a lo mejor esa placa solar para que tengan luz o tener un móvil por si les pasa algo y puedan llamar y pedir una emergencia y tener contacto con sus vecinos a lo mejor sus vecinos viven a 5 kilómetros que tardas una hora andando o media hora a caballo entonces claro estás totalmente aislado si encima tú eso le puedes dar un jornal entonces cómo van a ver la caza de hecho gracias a eso a que la caza sobre todo la caza de trofeos pues tiene un valor o se le ha puesto ese precio a esos determinados animales la caza digamos que está viendo se están conservando y está viendo muchos más muchos más animales porque la gente de esos pueblos que antes los cazaba de una manera a lo mejor indiscriminada o una o una o lo que seguía de manera excesiva para alimentarse de ellos les daba igual disparar a un choto que a una hembra que a un trofeo adulto porque lo que buscaban era únicamente la carne se han dado cuenta que protegiendo esos animales van a conseguir que vengan unos cazadores de trofeos como a lo mejor como puedo ser yo que están pagando unas licencias gubernamentales que les deja un reporte muy importante para su vida y para su desarrollo y esto no lo digo yo por experiencia que lo digo lo dice la organización conservacionista más importante del mundo que es la UINC con sede en Suiza es la más importante y la más antigua y ellos en su decálogo de buenas prácticas o buenas conductas reconocen que la caza de trofeos de determinadas especies supone o es una de las herramientas o quizás la mejor herramienta y más eficaz para seguir conservándolas y ponen tres ejemplos muy claros en este decálogo el marjor el rinoceronte y el guepardo cuando el guepardo no valía nada y no se podía cazar en Namibia un ganadero que además el guepardo que solamente come carne fresca es decir que cada vez que caza o cada vez que quiere comer tiene que cazar un animal no es como a lo mejor un león o un leopardo que si lo caza y pasan tres días de ese animal no se lo ha comido completo vuelve y come de él no él solamente come carne fresca es decir si caza un ternero y come lo que pueda comer al día siguiente si le ha quedado medio ternero no va a comer ese medio ternero va a cazar otro entonces una persona a la que le están quitando un ternero cada día pues al final lo que hace es acabar con quien le quita el ternero entonces cuando eso no valía nada cuando estaba prohibido pues claro la gente al final acababa con el problema de raíz cuando ese animal tiene un precio o tiene un o tiene un un valor lo que hace el ganadero es rápidamente llamar a una empresa que tenga sus permisos que tenga sus licencias oiga yo tengo este problema puedan venir y y a cazar el animal y a lo mejor no le importa que durante tres días le estén comiendo tres terneros porque con el dinero que le va a repercutir ese esa la caza de ese animal va a pagar esos tres terneros y le va a sobrar para otros tres si dentro de cuatro meses le vuelven a comer otros tres terneros entonces al final es una garantía de conservación y ya te digo no lo decimos los cazadores lo dice la la asociación conservacionista más antigua del mundo y y entonces ya que has abierto el el cajón eh Antonio para ti cuál es un poco y también es un tema muy muy amplio un poco cuál es la ética que crees que tenemos que llevar para tener un futuro sostenible a mí realmente lo que me importa y también para la gente joven que es la que yo creo que vamos a dejar la caza cuál crees que es un un buen unas buenas prácticas que seguir para respetar esa ética y que haya futuro bueno pues yo creo que se basa yo creo que en la en el aprendizaje al final tenemos que ser cazadores responsables eh tenemos que que hacer lo que lo que nos dictamina eh la ley eh y sobre todo bueno pues eh pensar que la que la que la caza es algo más que que salir al monte a pegar tiros es mucho más bonita y tiene mucha más importancia en la naturaleza en la historia en la antropología en en todos los ámbitos que que no que abarcan al al ser humano eh y que al final lo que tenemos que hacer es eh contarla tal y como es y saber eh comunicar que yo creo que es a lo mejor es muy importante nuestro principal problema totalmente eh y a partir de ahí bueno pues eh eh sobre todo eh ser respetuosos con con las piezas con nuestros compañeros con el medio e incluso eh intentar buscar buscar a un cazador eh con mayor formación que 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 sea eh más responsable y que sea más conocedor de de todo lo que rodea a la caza en eso por ejemplo Alemania te lo iba a mencionar justo u otros u otros países son mucho más estrictos claro para sacar una licencia de de caza eh pues necesitas unas pasar o tener unas aptitudes y unos conocimientos que creo que son casi un año de de cursos eh aprendizaje etcétera y por qué no hacerlo aquí claro porque allí esa gente son respetados y y y y a lo mejor podemos pensar eso va a a retrasar o va a hacer que la que haya menos cazadores pues no porque últimamente la corriente que que está en tendencia está en aumento por ejemplo en Alemania que es el ejemplo que he puesto en los últimos años se ha incrementado unos 60.000 cazadores especialmente después de la de la pandemia y sobre todo además una serie de de cazadores eh entre comillas atípicos pues gente muy joven gente entre veintitantos años treinta y mucha mujer que lo que buscan eh sobre todo es eh conseguir su carne para eh tener eh pues una proteína ahorro una proteína eh que viene pues por supuesto eh sostenible pero que que es la más sana y la más natural se están evitando pues consumir carnes eh procesadas hubo otro tipo de productos eh que vienen bueno pues eso de carnes medicalizadas o que han estado en granjas etcétera y son gente que lo que quiere tener es una vida sana quiere tener una conexión con la naturaleza y quiere alimentarse de una comida totalmente natural y ha hecho que muchos de estos jóvenes eh yo te digo con un estereotipo totalmente alejado del cazador alemán tradicional pues gente con piercing rastas eh que no tienen ninguna tradición en su familia pues se hayan hecho este curso de formación que es yo te digo que dura más de un año y tienen su permisor de caza pues para simplemente para salir al monte y conseguir el abate de una pieza para luego eh consumirla y degustarla en su casa o sea que al final eh esto lo que puede hacer es eh posiblemente a hacernos eh mejores y más respetados que es al final lo que necesitamos si queremos que esto se mantenga Antonio eh me pasaría hablando contigo horas creo que además ya hablando antes que no hemos podido entrar en detalle quiero entrar en otro podcast en otro episodio más en detalle de armas de accesorios de balística que sabes un montón y que quiero que lo transmitamos a la gente que nos escucha eh voy a dar por cerrado este primer episodio contigo eh pero bueno eh muchísimas gracias por todas estas eh anécdotas y enseñanzas que nos traes de todas tus aventuras alrededor del mundo que animo a todos los eh cazadores jóvenes a que primero sigáis esas instrucciones un poquito que que nos marca la gente que que ya ha vivido más que nosotros y luego que que os animéis a salir en la caza internacional que yo también la he vivido y es una auténtica maravilla conocer todos esos sitios tradiciones y gente así que nada Antonio muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos pronto espero que sí bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios de la verdad porque tenía muchas ganas de ver un carrito de bienvenida a un podcast de Yawara es que está todo todo pinta que vamos hacia la buena dirección con otra a un podcast de la verdad Gracias.